¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, les voy a contar, este programa lo hicimos porque todo el mundo está diciendo ¿Qué pasó con el mundo de la moda? ¿Qué pasó con la licenciada Tania? ¿Qué pasó con la gente del mundo de la música tropical? ¿Qué pasó con...? Sí, los programas se toman a dar un descanso, un descanso, pero en noviembre, Dios mediante, vamos a estar nuevamente con todos, con todos los programas aquí en Movido Uruguaya. Si por primera vez y de casualidad nos estás visitando, lo que te voy a pedir, que te suscribas a nuestro canal. ¿Para qué? Para que... ¡Ey! Que le des a la campanita, evidentemente. Para que cuando nuevamente volvamos a realizar este otro video aquí en nuestro canal, vos estés informado y bueno, dale a la campanita. Amigas y amigos, sinceramente, vamos a comenzar con el día de hoy. Otro, otro, otra participante, es una dama, también desde el interior, este, va a participar. Vamos a darle la bienvenida, pero todo el mundo me sigue preguntando a través de las líneas de WhatsApp. 097-196-226, acá te la dejo. Todo el mundo nos pregunta ¿Cómo hacen para jugar? ¿Cómo hacen para...? Es bien fácil, ¿está? Vas a Instagram, nos buscas Movido Uruguaya en Instagram, nos seguís y votas por el participante que te gusta, ¿está? Por el que sea. Vas a votar y listo. ¿Qué pasa? Tenés más chances porque... A ver, si vos no lo hagas así, sí, pero como yo sé que ganan los premios, va a ser por la gente que ponga... Tiene que votar en Instagram, ¿está? Y tiene que dejar, por ejemplo, si te gusta a la invitada que tenemos hoy, le dejas abajo del vídeo, cuanta más cantidad de mensajes, ojo, no le dejes un libro. Tiene que estar mensaje, hola, ¿cómo está? Otro mensaje, me gustó, bárbaro. Otro mensaje, ay, me encantó, ¿me entienden? O sea, porque hay gente que deja dos o tres renglones en el mismo y eso es un mensaje solo. O sea, cuanto más mensajes pones en los participantes, más mensajes tenés la chance de ganar. Pero aparte, podés ponerle en todo lo que vos quieras, porque el algoritmo que vamos a hacer, el sistema que vamos a hacer para elegir o saber quién es el que puso más mensajes y el que votó es este YouTube. O sea, eso se va a contar uno por uno. Todos los comentarios se van a anotar y se van a traer una lista y se van a decir, bueno, fulano ganó. Pero Nancy, te voy a pedir que nos comente los regalos y los premios que van a tener las personas que ganen estos juegos del verano, tú también tenés la posibilidad de ganarlo. Hay zapatos, hay una spa de belleza, hay remeras de Divina Paola, hay un set de cosméticos, de no cosméticos, pero vamos, que Nancy les cuente. A ver, Nancy, contanos. Vamos, vamos, que se viene la otra participante. Ya está ahí, ya está entrando. Vale, vamos, rápido. Zeta, estética y belleza. Un servicio integral de estética corporal y facial, realizando diversos tratamientos. Nos encontramos en Carrasco. Nos pueden contactar por WhatsApp o a través de las redes sociales. Nos osequia un ballet por una sancion de spa facial. Limpieza con puntas de diamantes, hidratación profunda, masaje facial. Los servicios. Limpieza facial, peeling facial, hidratación facial y profunda, tratamientos con dermapen, tratamientos con yalorumpen, depilación facial egipcia, perfilado de cejas y aplicación de hena, listen de pestañas, magillaje social, tratamientos corporeles para combatir la celulitis y flacidez, diagnóstico y asesoramiento sin costo. Ante cualquier consulta estamos a las órdenes a través de los teléfonos 098 679 795. Un set de cosméticos de Nodes Cosméticos, de una línea de cosméticos profesional de alta gama, que se encuentra en más de 80 países en el mundo y tiene el diferencial de que son productos 100% veganos y libres de parabenos, certificados por PETA como libres de crueldad animales. Contacts Instagram Arroba Node Cosmetic Punto Uy La página www.nodecosmetics.uy O en la página www.nodecosmetics.uy Un par de calzados de Marcel Calzados Marca País Calzados y asesorios de fabricación presente en todo el territorio nacional Podés visitar la web www.marcelcalzados.com y las redes sociales arroba marcelcalzados Una remera nadadora deportiva confesionada en tela elastizada ideal para correr en la noche con líneas reflectorias Cecilia Comunales ya está entrenando con las remeras ¿Tú qué estás esperando? Por pedidos al 094-222-976 Bueno, así que ya sabes todos estos premios que te comentamos podés ganarlo vos como lo va a ganar nuestros participantes el que gane se lleva todo esto para él y disfrutarlo pero más allá de eso más allá de eso si reciente estás enganchando cómo participas nos tenés que seguir en Instagram y darle me gusta a la imagen que tú quieras al participante que tú quieras y en los videos para tener mayor chance cuanto más mensajes dejes en los videos vas a tener posibilidad de ganar todos esos mensajes así que cuando termine esto en marzo vamos a hacer entrega de los premios vamos ya, ahora, rápido ¿Está pronto? ¿Está pronto? Sí, vamos con nuestra invitada que nos está esperando Hoy por hoy acá en el Uruguay la moda y cómo está parada y cómo lo está viviendo ella aparte con los certámenes la belleza los modelos vamos a hablar a medida que vamos a ir jugando vamos a ir hablando de todo un poco amigas y amigos con ustedes le damos la bienvenida a la señora señorita Laura Cuadro ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Diosa! ¡Diosa total! ¿Cómo estás pasando este verano? ¡Contame! En casa Ah, pero decime que no solo acá en el juego de los veranos estás jugando algo estás haciendo mirando películas jugando las cartas saliendo a caminar trabajando trabajando ¿Eh? por real siempre trabaja social ah, está pero pero decime por ejemplo una mañana una mañana ¿no? te levantás ¿qué hace Laura cuadro? se apronta se apronta el mate y se meta perdón que se cortó un poquito a ver se apronta el mate viene uruguaya y se mete a mirar a mirar Facebook Instagram Twitter o a mirar alguna película algún informativo o algún no, no, no me meto a mi página a trabajar con mis modelos a animar a mis modelos a cuidar a poder que ellos tengan trabajo en redes sociales porque viste que desde casa no podemos hacer el lc siempre está arriba no y otras las cosas Laura hace muy poquito hicieron tremenda producción este acá en Montevideo en el hotel que ese día te acordás que nos íbamos a reunir a las 5 y se fue atrasando atrasando terminaste yendo este a las 10 de la noche a las 9 por ahí ¿no? no a las 12 si, si no imaginate y eso era todo para un certamen ¿para qué era que estaban haciendo eso? el certamen de Rey y Reina Universo 2020 bien y ¿cómo salió eso? ¿cómo se proyectó? ¿cómo estuvo la cosa? bueno tuvimos el privilegio de ganar la corona mayor bien felicitaciones y competimos contra 26 entre ellos Italia España Brasil Bolivia Ecuador Ecuador bueno no me acuerdo pero los dos más guerras fue México pero ganamos bien 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 eso es importante eso es lindo este aparte felicitar esta corona esta corona para Uruguay es muy importante porque la tiene que entregar Selena Rousseau que es la top model de Europa en este momento así que estamos ansiosos de poder llegar a tener la corona de la mano de ella quiere decir que ese acto se va a hacer presencial y si quiere muy bien muy bien o sea que a nivel internacional vienen apostando de una manera o no fuerte fuerte muy fuerte muy bien muy bien Laura como estás con la política con la política estoy bien bien está ahí o sea te gusta me dijiste que una de las de las cositas que me encanta pelear con los políticos y hacerlos rabiar me encanta no voy a decir un refrán machista porque sos mujer dale es un juego y si obvio a veces ni que hablar bueno vamos a vamos a ver digo viste primero les voy a presentar que viene directo de Egipto de verdad original que lindo vestida con el traje típico de Egipto hermoso la verdad hermoso habrá la posibilidad de algún día traerte al estudio con eso vestido y mostrar y con algún modelo alguna cosa hacer alguna pero eso eso no vamos a sentar y vamos a charlar y lo vamos a hablar pero si Dios quiere sabés que estamos a las órdenes para lo que precises y bueno bueno mirá vamos a descubrir compatibilidades a ver te parece hay tres filas en esas tres filas me tenés que decir que pasa tenemos que ir dando vuelta a la fila y destapando y buscando los pares me entendiste bien dale bueno vamos arriba dale de que fila y que carta decime la pero las cartas no se ven bueno no no si pero vos me decís acá yo cuento y los pongas dale hay ocho de acá para acá de la fila del medio de la fila del medio la quinta la quinta ahí está bien bien ya que te gusta la política lo debes de conocernos mamón bueno ahora ¿cuál vamos? la de arriba la de arriba la quinta ¿cuál? la quinta la quinta la quinta a ver vamos a ver no son compatibles a ver tenés memoria vamos a ver dale dale fila de abajo la última la última la octava opate opate a ver ¿dónde estará la carita este hombre? a ver Mieres sabe que con él voy a ganar ¿no? este es Mieres ahí está fila uno fila uno de la fila uno ¿qué carta? primera la primera a ver no no ¿quién estaba? lo vi Mario Mario Vergara porque está mi esposo no lo vi ah sí tenés razón sí bueno dale ahí estaba Mario Vergara la primera arriba a ver otra dale última de arriba la última de arriba la octava de arriba el general y ahora y él va a estar a ver él va a estar en la fila del medio en la ¿cuál carta? la fila del medio la segunda esa ¿esta? bueno ¿verdad? sí ay no ahí estaba Sartori Sartori y dónde ya lo había descubierto Sartori ¿dónde estaba la primera? estaba en la en la quinta ¿en la cual? la quinta de la medio ¿de la del medio? ¿acá decís? bueno ahí ahí bien y acá ¿no? sí ¿segura o en la primera? ahí era ¿no? muy segura la segunda ¡bien! bien vamos Laura vamos muy bien muy bien a ver vamos a otra dale dale vamos a la la décimo última la primera la la penúltima de la primera ¿esta acá? bien mirá vos este fue uno de los primeros que se agarró ¿viste verdad? sí 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 ¿y a dónde vamos ahora? y él está en la cuarta de la primera en la cuarta de la primera bueno a ver no sanguinete justo quién a ver otra a ver vamos a ¿quién encontramos? Martín la sexta de la segunda de la del medio la sexta una a ver para una dos tres cuatro cinco seis está bien oh mirá apareció ay señora apareció la intendenta pero vos estás en San José ¿no? sí vos vivís en San José sí ahora estoy en San José aprovechamos le mandamos un abrazo gigante a toda la gente de San José a ver a ver a dónde vamos ahora Laura vamos vamos a la primera del medio la primera de esta acá mismo en la misma fila no ay ¿te acuerdas dónde estaba Borda Verdi? ya gané sí me acuerdo a ver dónde en la en la anteúltima de la primera acá bien y ahora esta sí esa bien bárbaro viste que invocamos una de los blancos y otra de los colorados ahora seguimos a ver vamos memoria fotográfica exacto es lo que se necesita a ver vamos vamos eh primera de la última primera de la última acá bien Martínez y Martínez está en la última de la de esa misma fila la última de la tercera ahí acá no son parecidos este era Mieres este era Mieres es cierto que te confundiste es cierto sí porque le valía la peladita no más exacto ay claro sí no ese era Mieres aparte después yo te dije que era Mieres a ver está entonces Martínez va a estar en la última a la la última de la de la del medio a ver a ver acá a ver ay no ay no no es general ya había salido este no no sí sí yo me acuerdo que ya la había elegido pero está vamos a una dos tres a la tercera del medio la tercera del medio esta acá sí vamos no a ver el guapo a ver dónde vamos ahora el presidente el presidente no 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 ese era era el guapo vamos a de acá al lado ahí está de acá al lado vamos uy dónde era que está esta señora y esa estaba en la fila en la última de la no para sí en la última de la primera fila la primera o la segunda carta de la de la en la última de la primera fila me dijiste esta acá sí a ver no ay no dónde era que estaba en la segunda fila entonces en la última acá no en la del medio no en la del medio en la del medio ay 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 está parado porque estaba ahí esta acá y esta acá me dijiste y esta acá no no la otra la otra no a ver en la última la última esa no tampoco ay no qué líos pero ahí igualamos porque arriba está él arriba está el general está para acá y acá y arriba está el general espectacular bien vamos ahora esta me quedó re contra curioso que no sé entonces está yo la vi una vez a ver en la porque está en mi imagen una dos tres cuatro cinco en la quinta de la primera en la uno dos tres cuatro cinco verdad ahí sí no no la otra la siguiente esta ya estaba ahí nomás de acá al lado sí no 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 pero para 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 porque me fue nerviosa no tranquila entonces estaba ella estaba en la fila del medio ella estaba en la fila del medio en la fila del medio bueno porque la 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 que está al lado la pasaba una más esta una no otra esta o esta esa esta ahí bien ahí está esa es una y la otra dónde está esta pasa una y viene ella de vuelta esta acá no para atrás acá no esa segura no 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 la otra esta esa 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 bien 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 nos dificultó porque estábamos estaban las dos estábamos casi igual claro no había cambio que increíble bueno vamos 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 si se esconde por todos lados bueno a ver contame dónde vamos ahora de la de la primera segunda tercera fila quiero encontrar al presidente quiero encontrar al presidente el otro no la otra la otra la otra imagen ya sabemos porque el presidente está sí dale a ver dónde dónde te vas a tirar una dos tres cuatro la cuarta de la última fila la cuarta de la última fila bueno vamos a ver no ojo que este hombre ya había salido te acordás en dónde pero no lo veo yo ah es este el colorado que se despidió siendo ministro tomás mire cómo me los conozco a todos el día de la despedida yo estaba allí adentro ah bueno después después que fue ministro que peleó tanto pues partió colorado con los papilitos se fue no no es algo increíble pero bueno son cosas que pasan bueno vamos a encontrar el presidente la sexta de la última fila la sexta de la última una dos tres uno dos tres cuatro cinco seis esta ¿no? vamos a ver esa no también lo habíamos visto arriba ¿dónde? está para una dos tres cuarta en la cuarta bien y ahora me dijiste acá la sexta ¿no? ahí muy bien muy bien espectacular bárbaro tengo memoria bárbaro bárbaro igual no es tan fácil este juego ¿verdad? no el presidente entonces está en la primera de la primera fila pero yo no la veo en la primera la primera fila no está Mario Vergara y Mario Vergara lo teníamos ¿no? creo que sí no me acuerdo yo soy peor que vos horrible soy para entonces presidente está en la segunda y la primera la segunda no está Mieres ahí Mieres Mieres sí y a Mieres lo tenemos en la última fila sí en esa en esta sí bien acá y acá bárbaro bárbaro muy bien muy bien espectacular bueno seguimos a búsqueda del presidente se tomó el palo para la rocha está cerca de él presidente y ya cantaste usted en rocha presidente vamos a hablar bueno a ver esa que se impiñó ahí la que quedó ahí en el medio esta solita debe ser presidente a ver a ver sí ay no el guapo el guapo lo habíamos visto hoy sí ¿en dónde? la última para que se te cortó un poquito el audio ¿en dónde decís vos? en la la última que quedó sola ¿esta otra acá? sí a ver no Mario Vergara Mario Vergara y esto es en la 1 está Mario Vergara en la 1 acá y esta acá ¿verdad? ahí está muy bien espectacular bien bien bueno ya nos van quedando poquitas vamos muy bien a ver vamos presidente a ver 1, 2, 3, 4, 5 seguimos en busca del presidente sí estoy emparrada ahora sí 2, 3, 4 la sexta de la última la sexta de la última ¿verdad? la séptima la que quedó solita abajo ahí está sí bien muy bien y acá ¿no? a mí no se me esconden acá vamos ahí está sí, obvio muy bien espectacular muy bien Laura espectacular ¿dónde vamos ahora? ya te quedan poquitas ahora vamos a la segunda de a la segunda de última fila ¿esta acá? sí bien bien Daniel Martínez Daniel Martínez se me está escondiendo este desgraciado sí el pelado está está muy escurridizo pero él está 1, 2, 3, 4 en la sexta en la sexta de esta misma decís vos sí acá sí vamos no mira quién es no entonces está la del medio la del medio acá la sola bueno sí no tampoco el guapo y el guapo acá arriba acá no hola acá no no acá la primera esa 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 a ver vamos a ver no ay no no ¿dónde era que estaba el guapo? qué desgraciado tranquila tranquila entonces una dos y la tercera de la primera la tercera de la primera es acá está el peladito divino precioso este ¿dónde vamos ahora? Martínez no no es Martínez no el otro entonces vamos a la última el otro peladito vamos a la última este este acá este acá yo ni el nombre me acuerdo muy bien muy bien le enfocaste el peladito eso ni ninguno lo acordó bueno ¿dónde vamos ahora? a ver decime ahora ya quiero encontrar a Martínez fonda un poquito más la segunda de la primera la segunda de la primera no 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 pará segunda no hay acá esta acá o esta acá no sé cuál decimos esta es la primera fila esta es la segunda fila y estas son las terceras a ver pará pero Martínez a ver a ver tirame la primera esta es la primera si bárbara acá está el peladito el otro peladito si Martínez exacto y está en la está en la última ¿de ahí? acá si bueno veamos no aparte la anterior en esta no ¿y qué me pasa? no sé pelado desgraciado entonces está en el medio pero pará ¿dónde va? ¿dónde está? ¿te acordás el guapo donde estaba? el guapo estaba porque acá está en el guapo estaba arriba el guapo está en el medio la de arriba entonces esta acá ¿no? ahí estaba el guapo a ver bien bien no hay mal que por bien no venga ahora es fácil si el pelado está acá en una de estas tres tiene que estar por eso te digo bueno igual en la última ahí en la ¿en esta? ¿en esta? sí ¿no? sí no entonces en la de arriba en la última acá esta bien bien ahora el pelado y ahora los dos quedaron ahí y sí ahora más hay otra no hay otra no hay otra no hay otra vos viste que el pelado de verdad el pelado te hizo la vida imposible imposible el pelado el pelado con la calvita que le veía ahí Laura Laura este contanos qué es lo que se viene para el año que viene cuál es la planificación este qué es lo que tenés preparado para el año que viene cuáles son las propuestas que la gente siguiendo te va a encontrar las propuestas son mostrar un poco más de la realidad de lo que es el mundo de la moda en Uruguay que estamos despertando los modelos los modelos estamos despertando en T3 porque ellos están ganando realmente como modelos nosotros tenemos propuestas internacionales de Europa tenemos América Latina que nos dio España hasta Uruguay es por eso mi trato con el presidente porque quiero que lo haga de interés cultural y de interés turístico son los dos Fashion Week más este conocidos del mundo y ahora es nuestro es uruguayo bien yo soy la directora internacional de América Latina Fashion Week y la propuesta está en que los diseñadores emergentes diseñadores de alta costura y todas las modistas que quieran participar van a ser las alas y el que haga la mejor ala va a ser muy bien premiado y va a mostrar su su diseño en Europa acá Laura hay para todo Laura vos sabés que es muy buena la propuesta que estás exponiendo ahora en este momento la pregunta mía perdón el que sabe de moda es Julio Fernández yo nadie los diseñadores que vienen acá gente que viene son los que saben de moda yo no entiendo nada pero nada cero pero te quiero hacer una pregunta y quiero que seas lo más sincera posible porque esto no es para sacar el cuero ni nada de eso pero quiero que me lo hagas entender los modelos uruguayos porque a mí no me cabe la menor la menor duda de que diseñadores gente que trabaja en la industria de la moda es muy buena y que tiene mucha la verdad mucha cabeza mucha amplitud y mucha entrega dentro de las tareas que están haciendo me está pasando algo a mí con el área del modelaje y de los artámenes de belleza a ver a ver yo voy a hacer una crítica de mi ignorancia no veo mucho glamour no veo mucho no veo mucha profesionalidad no veo mucha estética porque vamos con mi señora en el auto y yo considero que las gorditas hay una revelación por las gorditas y creo que las gorditas hoy se están vistiendo mejor que las mujeres comunes y corrientes le ves la belleza a las gorditas y no sabes salen arregladitas maquilladitas peinaditas con ese luquete saben vestir saben combinar colores pero que pasa dentro de las diferentes modelos que se consideran modelos no veo una disciplina profesional y el egocentrismo de que cada modelo se considera ay porque yo esto porque yo no trabajan como las abejas en comunión trabajan de manera independiente tu consideras que digo poniendo todo esto así encima de la mesa que trabajo habría que hacer para que la industria de los modelos no de la industria de la moda de los modelos mejorables pero que todos pero sabes porque te digo porque es una competencia disculpame que diga esto y va a sonar grosero es una competencia estúpida que llevan entre ellos tirándose los cueros y quedan ridículos digo en vez de unirse y trabajar en pos a a a ese oficio que es ser modelo no todo el mundo se tira paladas de tierra y me parece que no conduce a nada pero decime vos tú crees que hoy por hoy con esos criterios los modelos y las personas que manejan agencias de modelos están preparadas para dar un paso más no 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 te voy a mentir que es necesario que es necesario porque vos tenés modelo por eso justamente sí sí pero mis modelos sí tienen disciplina y por eso trato de hacer la diferencia por eso estoy todo el tiempo arriesgándome y realmente lo que yo quiero es limpiar esa mugre que está arriba de la mesa la gente que dice ser agencia solamente lucra para su bolsillo y dos pesos con cincuenta no hace agencia y los modelos todavía encima tienen que pagar para subir una pasarela y eso así no funciona el modelo tiene que ser pago tiene que ser valorado pero el modelo tiene que tener disciplina compañerismo buen físico que es lo que se pide cuando es alta costura y es lo que quiere lograr el S.E. quiere que vuelva el glamour a Luluguay no estamos contra la inclusión eso muta a mí de que yo soy racista no lo soy yo también trabajo con modelos de inclusión como gorditas bajitas y les doy su oportunidad pero la realidad un modelo para poder crecer de elevarlo tiene que medir más claro cuando hablamos de alta costura ¿verdad? sí que es lo que yo quiero lograr por eso yo tengo me cedieron el director de América Latina porque vieron esa directora que empuja eso para mi país yo quiero que el presidente valore eso porque nosotros vamos a volver a tener punta del este con un grupo de lo que nos merecemos los uruguayos y los modelos uruguayos se merecen en Europa y en el mundo porque están siempre siendo burlados destratados y están aburridos ya no quieren más tiran la toalla pero yo le doy gracias a Dios de que todos ellos me están buscando entonces creo que estoy haciendo las cosas bien más allá que como tú lo dijiste se tiran tierra se apuñalan se roban las ideas pero a mí no me sigo adelante ¿tacudo el polvo? porque tengo una meta y no estoy equivocada no me me da clasivamente pero en el moda nadie me va a enseñar porque tengo 20 años detrás del telón trabajé con gente grande con Julio con Pancho Gotto con Renato Capricio con Dolores Barreiro y con eso aprendí lo que es la responsabilidad Renato Capricio es lo que hace Viña del Mar y a mí ninguno de esos de la vuelta me va a venir a enseñar lo que es trabajar de verdad entonces dejo hasta que yo lo quiera y les voy a demostrar que tiene que haber un gremio donde ellos tengan los requisitos necesarios para hacer y acá cualquiera es agencia pero eso yo estoy de acuerdo de eso que cualquiera hace tres cursos de modelaje y ya está enseñando y enseñando y pasando los tips que aunque lo haya aprendido errado y no los pratique bien ni ellas saben caminar ahí está ni siquiera lo he visto yo y a mí es vergonzoso las pocas cosas que yo he visto me invitaron a dos o tres desfiles no voy más porque estos no son desfiles esto es una pasarela de feria sinceramente quizás hay y no me no puedo estar vacía pero por ejemplo en el Uruguay existieron famosas y hay famosas modelos que inclusive hay algunas no las voy a nombrar tienen academia tienen escuela que trabajan de una forma espectacular pero no tenemos modelos con una presencia nacional ni internacional para ser representados con modelos porque a mí sinceramente los modelos masculinos y los modelos femeninos que se van al exterior y suben fotos orgullosamente para mí te digo sinceramente están lejos de ser modelos a mí me da vergüenza a mí me da vergüenza pero ¿sabes qué pasa? que esos certámenes que ellos van yo no demigro a nadie ni nada cada cual trabaja como quiere van van pagan la corona esa es la diferencia nuestra que se ganó la corona de esta muchacha que yo te digo de la que es top en Europa ahora es digna uruguaya para representarnos tiene todo es perfecta es modelo 90-60-90 como debe de ser y bueno nosotros tratamos de formar eso una disciplina una fidelidad ¿cómo me ves? y bueno y vamos con todo y vamos por todo ¿cómo ves el año que viene? ¿cómo ves el año que viene el área de la moda? y de los modelos y de los altámenes y todo eso ¿cómo lo estás viendo? ¿estás palpando? bueno con el tema de la pandemia la gente se ha vuelto loca en vez de ayudarse se están matando se están matando yo espero pasivamente porque yo estoy haciendo todo mi trabajo y cuando lo lance todos ellos que se agarraron de los pelos no van a tener más nada que hacer porque realmente me siento como para cambiar el mundo de la moda en nuestro país ¿el de Julio Fernández decís vos? sí nada el de Julio Fernández creo que no lo cambia nadie ¿te diste cuenta? no yo me siento muy orgulloso de tener no, te cuento yo me siento te lo digo de verdad me siento muy orgulloso de tener un compañero aquí en Movido Uruguaya que él trabajó tanto por la moda por la industria de la moda por difundir la industria de la moda que cerró un año el año pasado algo impresionante están los videos colgados con cuatro cuatro países diferentes latinoamericanos empezamos a ver las notas o sea nos sentamos hicimos un resumen de la cantidad de notas que hizo a nivel nacional local tanto tuviste también tuviste invitada o sea que no no podés decir que no tuviste tuviste invitada en el programa o sea fue algo tan grandioso y cuando comenzó el mundo de la moda le dijeron no, acá en el Uruguay no existe la moda y resulta que sí que el aporte que él hizo para el mundo de la moda hoy se ve reflejado en el trabajo en todo ese trabajo durante el año que llegó que para mí fue excelente así que bueno solo eso quería decir del tema de la moda lo he acompañado en cada grabación y eso es un excelente te paso le encanta mucho le apasiona mucho el tema más allá de su trabajo como asesor de imagen el hombre sinceramente hizo un buen trabajo una buena tarea y pienso que así es lo que tiene que hacer la gente demostrar un poco lo que es el mundo de la moda dar su aporte al mundo de la moda y él como a ver un asesor de imagen nadie lo tiene por qué ver no tiene no y él lo hizo él lo hizo de una manera majestuosa y muy contento la verdad muy feliz que haya cerrado un año espectacular bueno él va a estar orgulloso si si lo va a hacer lo que yo quiero hacer para que el glamour y todo vuelva ese es el tema acá se necesita primero a veces uno suena como medio medio amargo ¿no? pero yo sinceramente si es glamour mostrame glamour si es elegancia mostrame elegancia yo no soy ni glamoroso ni elegante no lo soy no tengo estética masculina pero si querés ver una cosa tenés que ver lo que querés ver punto exacto ¿entendés? digo porque yo sea gordito y petito y viejo no quiere decirle que no, no algo si yo ¿entendés? ahora tendría que hacer una pasarela con gorditos y vamos arriba ¿con la inclusión? bueno si no importa pero ¿cuándo me vas a invitar a un certamen de los Miss? ¿me ves a mí? cuando quieras ¿2021? bueno generá uno ¿sabés cuántos de nosotros nos metemos? bueno vamos a hacerlo me dice Mario que gordo que estás yo me siento feliz me siento contento no me molesta a mí ¿me entendés? digo si no es malo para la salud es malo digo perdón es malo para la salud no es bueno estar gordito pero soy un gordito feliz pero si estás feliz y te sentís bien perfecto no voy a renegar pero igual los médicos ya me tiraron las orejas tengo que empezar a bajar de peso porque tanta mierda te puedo imaginar Laura te agradezco muchísimo este momento el momento que pasamos contigo esperamos tener más novedades de vos estamos plenamente a las órdenes y gracias gracias por haber aceptado bueno y yo te agradezco por por el juego que me re divertí a mi juego me llamaste porque a mí la política me vuelve loca este y te agradezco de que hayas visto nuestro trabajo como bueno exacto por más que no entiendas el mundo de la moda como dijiste pero la producción vale la pena te das cuenta que hace la diferencia claro pero yo no conozco de moda yo no conozco pero veo si algo me agrada o no digo y eso de eso se trata que un pantalón te quede cómodo una camisa te quede cómoda cómoda que una modelo te muestra en una pasarela el color de la tela el movimiento la soltura te tiene que vender el producto me tiene que vender el producto ya está ¿entendés? y hoy por hoy yo veo que en las redes nomás se venden ellas olvidate esa sí olvidate porque se quiere una corona una corona de flores exacto y así no vamos a ningún lado nosotros estamos planeando te voy a dar una primicia estamos haciendo un tratamiento con premio en efectivo ese es el incentivo que necesitaba el modelo entro dale obvio si es efectivo pero por dios me ve de zunga a mí tomando sol en la playa ¿eh? ¿o no? una zunguita una zunguita dorada tomando sol para que haya bronceado ¿eh? te podés imaginar hay una flor roja en la boca ojo 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 lo que vamos ojo chiquilines ojo chiquilines que están todos en el horno ay por favor Laura muchísimas gracias de corazón dale y nos estamos viendo un beso para toda la audiencia suerte de vivir hermoso programa dale vamos con todo dale bueno de corazón de corazón muchísimas gracias a todos esperemos que te haya agradado volvemos nuevamente estate atento estate atento porque volvemos si dios quiere con el próximo participante aquí en Movil Uruguaya del juego del verano viste que más que juegos son más otras entrevistas y vamos sabiendo que es lo que va haciendo la la gente ¿verdad? así que y muy dentro de poco muchas novedades se vienen así que estate prendido amigas amigos un beso y un cariño enorme nos vemos aquí en los juegos del verano a través de Movil Uruguaya novedades novedades Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.